Música Turistas procedentes de diversas regiones de México, disfrutan sus vacaciones de Semana Santa en Chiapas. Toda la familia, venimos 11 personas. Es la primera vez que venimos en familia y queremos ver todo lo que alcancemos, vamos a aprovechar al máximo. Así que de frontera a frontera, les han dado muy buena propaganda y pues tienen unos lugares muy bonitos, muy diferentes. Vacacionistas provenientes del norte, Bajío, Centro, Península, están maravillados de lo que ofrece la entidad. Madrísimo hasta el momento, lo que pasa es que me falta mucho tiempo. Hasta ahorita me ha gustado mucho y la gente es muy amable. Fui a Los Miradores y al Cristo y también fui a... Hoy lo vas a hacer en el cañón de su medio. Ajá, hoy voy a ir al cañón. San Cristóbal y Palenque. Sí, es un lugar precioso. Traíamos muchas ganas de venir desde hace mucho y nos ha encantado. Llegamos ayer, pero nos ha encantado hasta ahorita. Estamos muy contentos. Algunos vienen por siete días, pero otros estarán en Chiapas los 14 días de las vacaciones de Semana Santa. Como ven de diversas entidades nos están visitando en esta Semana Santa. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Adiós!